Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana. Y sí, hoy me los traje a Miniso. Este Miniso se encuentra en Plaza Satélite en Naucalpan, Estado de México. Sí, ahí juntito estaba Liverpool. Y empezamos viendo estos artículos. Les recuerdo que Miniso tiene muchísimas cosas muy bonitas. Estos cuestan $80 pesos, $79.90, $80 pesos cuesta. Muchos peluches muy bonitos. Puede ser para regalo. Vean qué hermoso, qué ternura de estos peluches. $120 pesos. Hay de diferentes precios, ¿eh? $179.90. Vean estos puerquitos. Están bien tiernos. Es que estos los pueden regalar para un baby shower, para un cumpleaños, para $179.90. También cuestan esos. para la novia, o para el novio. $129.90 cuesta este. Déjenme decirles que estos peluches están bien lindos, chicas y chicos. $149.90. Tienen un surtido muy bueno. Y pues aquí pasamos estas esponjas al departamento de belleza. Tienen diferentes tipos o diferentes estilos. $79.90. Aquí está otro de otro tipo. También cuesta $79.90. Muchas cosas para maquillarse, chicas. Estas también, estas esponjitas. Les recuerdo que es en Plaza Satélite, Naucalpan, Estado de México. Este es Miniso. Estos relojes, están bien lindos, chicas. Los de abajo también se ven bien bonitos. Y yo creo que miden como unos 40 centímetros de diámetro. $129.90. Y este otro siento... Ay, no le vi bien. Pero ustedes sí le vieron. Estos son botecitos de basura. Para los pequeños. El cuarto de los pequeños. Van a lucir hermosos. Acá hay otro tipo de botes. También son de basura. Están chiquitos. Yo creo que deben de medir como unos 23 centímetros aproximadamente. 25 centímetros. Tienen muchas curiosidades, muchas novedades. Vean, hay muchos, muchos modelos. Todos estos son cestos de basura. Muchos colores también los hay. Pueden ser para nuestra recámara, el baño. Este set de costura es fantástico porque son pequeños, pero están completos. Y si tú te vas al ejercicio, al gym, todo eso. Y este es perfecto para ti. Estos garrafones para el agua. 149.90. Hay de diferentes modelos. 249.90. Están muy bonitos. Hay de diferentes colores, modelos, tamaños. Vean estos. 129.90. Y vean todos los colores que tienen para ustedes. Y mis amores, vamos con los artículos de cocina. Que la verdad están muy bonitos. Estas, estas, este, cucharas, cucharones y todo eso. Muy bonitas que están. Estas son más chicas. Estas que les estoy mostrando. Y las otras que vimos anteriormente, anterior. Esas, esas, esas meras, esas verdecitas o verde agua. Son un poquito más grandes. Hay sartenes. Ya vieron que tienen figuritas de animalitos para hot case o para lo que ustedes quieran. Estos floreros son de vidrio. Son de cristal. Ya vieron estos colores que tienen. Por 99 pesos. Pongan atención a esto. Muy bonitas que son tazones, vasos y platos. Son los mismos colores. Y de esa manera, si tienes a tus pequeños, Puedes hacer, puedes hacerles una, pues una vajilla. Son de plástico, pero excelente para tus pequeños. Ellos se van a sentir a gusto comiendo en uno de estos. Y pues vean, es el set de vasos, el set de platos y el set de tazones. Creo que será una excelente compra. Ahí están los tazones. Y si estabas buscando una lonchera, aquí está. Esta es para tu lonchera, perfectamente se ve bonita, se ve elegante. Hay dos colores. Esta es a blanca. Tiene la tapita así de bambú. Y está esa negra también. Ya sea para ti, si tú te vas a trabajar o algo así. O para tus hijos o para tu esposo, excelente. Aquí hay otras también. Para los pequeños, ahora que van a entrar a clases, espectaculares que están, chicas. 59.90 cuestan. Hay diferentes colores y diferentes figuritas. Y si no tienes oportunidad para comprarlas, no te preocupes. Con que tú le des un rico lonch a tu hijo o tu hija en una bolsita de plástico, será perfecto. Vean, son tres. Ya vieron, esas también son, las que estaban a un ladito también son tres. Con este vas a poder picar la cebolla, el ajo. Buenísimo, es de pila, eh. Y ya está. Mis amores, rápidamente quiero mandar saluditos a Gabriela Pineiro. Teresa Muñoz Aceves. Ella nos ve desde Zapopan, Jalisco. También a Lorena Sarmiento. Ella nos ve desde Mexicali. Isabel Chávez, Carmen Altamirano López, Guadalupe Gómez y Norma Antonio. Muchísimas gracias, mis amores, por estar aquí. Gracias, gracias por pertenecer a esta familia. Y tú también, que tienes tiempo con nosotros, muchísimas gracias. Siempre lo digo, pero te lo repito. Tú eres de bendición para esta familia. Y si aún no te has suscrito, apóyame suscribiendo, activa la campanita para que YouTube te recuerde cuando yo voy a subir un video. Dale un like, dale un like, porque es bien importante. Y si tú no has escuchado tu nombre, ponte atenta, porque la próxima eres tú. Vean estos, pues son juegos también de vasos, tazones, platitos y hasta cubiertos para sus pequeños. Hay muchísimas cosas que Miniso tiene para ti. Date una vueltecita porque segura estoy que vas a encontrar algo de tu agrado. Mis amores, quiero decirles algo. A veces pensamos o decimos, estoy cansada. Ya no quiero seguir. No quiero ser valiente. Y eso es por miedo. Toma la decisión de ser valiente. Quédate tranquila o tranquilo. Porque encontrará seguridad en el hueco de la mano de Dios. Y bueno, pasando a otra cosa. Vemos estas canastas. Están muy bonitas. Tienen un surtido de canastas. Tremendamente bonitas. Aquí ustedes pueden estar viendo. Es de alambre esta. Pero pues ya vieron. Y vean, hay otro tipo. Están muy bonitas. No se les olvide suscribirse. Activen la campanita. Denle un like. Pónganme un comentario. Porque yo les voy a contestar, chicas. Vean esta otra, este, canasta. De verdad, tiene muchísimas canastas. Que las ocupamos nosotros, ya sea para la recámara, para el baño, para la cocina, para el cuarto de los niños, para todo, chicas. Estas otras están espectaculares. Los colores están muy bonitos. Mis amores, es un placer siempre estar con ustedes. Dios me las bendiga. Y yo me voy despidiendo. Como siempre. Diciéndoles. Adiós.